Cuando llorás las veces que intentaste Y a tu sabidur, las lágrimas que lloraste Todo es llena y tristeza Un futuro incierto de espera puede ser bien Paz en la tormenta Puedes tener Paz en la tormenta Esperanzas cuando no puedas seguir Ahogando un mundo hecho un pedazo El Señor guiará tus pasos Puedes tener Paz en la tormenta Muchas veces me siento igual que tú Que mi corazón anhela esa quietud Ese amor celestial Que me ayuda a disfrutar de paz En medio de la tormenta Puedes tener Paz en la tormenta Esperanzas cuando no puedas seguir Ahogando un mundo hecho un pedazo El Señor guiará tus pasos Puedes tener Paz en la tormenta Paz en la tormenta Paz en la tormenta Y esperanzas cuando no puedas seguir Ahogando un mundo hecho un pedazo El Señor guiará tus pasos Paz en la tormenta Paz en la tormenta Paz en la tormenta Paz en la tormenta Gracias por ver el video.